Pegó, perdó, pues, es parte del show, ¿verdad? Sí, de hecho, pues ha estado muy accidentada esta pelea. Están dándose muchos cabezazos, ahora le conecta ahí un... Un golpe bajo. Un golpe bajo. Vamos a esperar que, pues, empiecen a... Parece que se repone el cuchillo, ya van a reanudar la pelea. A que se dejen de necesitar estos incidentes. Entonces, ahí empieza otra vez muy atrabancado este boxeador de Monterrey Castillo. Pero, sin embargo, le está funcionando hasta el momento ese tipo de pelea. Porque ya entrando en el intercambio de golpes... Se trata de empujarlo al cuchillo, no lo quita de las cuerdas, del toro. No lo deja moverse, ahí le está mandando unos golpes, unos jabs. Conecta muy buena derecha el toro. Vaya ese upper, conecta de izquierda el toro. Y no ha podido conectar ya golpes fuertes. Y ahora se intercambian los lugares. Ahora el toro es el que está tras las cuerdas. Esa izquierda y después un upper. Y todos los impactos de este boxeador de Allende han estado terminando en los guantes de Castillo, del toro Castillo, muy pocos golpes efectivos en este intercambio. Y bueno, sin duda ya le está empezando a hacer ventaja la pelea en cuanto al toro Castillo. Y ven, está perdiendo mucha movilidad el boxeador de Allende. Esperemos que no sea parte de la estrategia porque bueno, si empieza a recibir golpes de este castillo que parece ser que por más que reciba no parece recibir tanto daño. Si veo ya muy, muy, muy lento al boxeador de Allende. Si, si, ahí estamos viendo en la parte técnica como alenta su boxeador. El Héctor, el cuchillo se está metiendo unos jabs normal, tranquilos. Ya como que se ven medio cansados. Pero esperamos que en los últimos 10 segundos se den con todo para ver si vemos un knockout. Si no se va por decisión técnica. Si, de hecho, de repente, el bajón de nivel que pueden dar los boxeadores de un rano a otro puede ser, la mayoría de las veces por cansancio, pero también puede ser por algún tipo de lesión. Ya sea que esté lastimado de una mano, o generalmente si son, se lastiman de la mano o la nariz les afecta un poco ahí la respiración. Esperemos que no sea el caso de este boxeador de Allende, que se ha bajado mucho. Ya ahí conecta el peor, unos derechazos. Se ve ya... Últimos 10 segundos. Parece que el cuchillo se ha lesionado por un golpe bajo. Otra vez pausan la pelea. Al parecer al público no le agrada mucho este tipo de shock que está haciendo el cuchillo. Pero bueno, vamos a esperar a las indicaciones del referee. El toro está preparado. Se ve un poco cansado. Sí, el segundo golpe bajo que le da el toro al cuchillas. Es un cuchillas que tiene que tener más movilidad si quiere mantener ese buen ritmo que tenía en la pelea. Porque el toro castillo se está recuperando. Y pues bueno, en este cuarto round se la lleva. Se lleva la mejor parte en el intercambio de golpes. Y logra hacer un mejor, logra hacer mejor trabajo que el cuchillo. Sí, sí, no sabemos si es estrategia del cuchillo para descantar. Que realmente le dolió, pero parece que se está reponiendo mejor que el toro. Y se aproximó el quinto round. El quinto round de esta noche entre la pelea de Giancarlo, el cuchillo a cruz. Y Héctor, el toro castillo. Mira, una pelea que en los primeros dos rounds para el cual que la tenía dominada el cuchillas. Ya se le está saliendo de control con este toro castillo. Que poco a poco ha estado avanzando. Y ha estado conectando de mejor manera. Y ha estado lastimando más a su rival. Que esperemos, ahí, bueno, conecta esos jab, buenos a la humanidad de cuchillas. Y ahora arrancamos el quinto round con el cuchillo. Es un poco más agresivo, pero igual el toro esperando esquivar el golpe para meter los suyos. Y parece que le está respondiendo muy bien. Mejor el toro en los intercambios. Que el cuchillas conecta mejor, lo espera mejor. Es más efectivo en los golpes. No se ve tan lastimado como el cuchillas, al menos en ese andar, en ese ritmo de boxeo. El cuchillas sí se ve cansado. No se le ve con tanta iniciativa como al toro. Y el toro ahí, vean. Y ahí vemos, con un buen derechazo. Una buena derecha de este cuchillas de Allende. Otra buena derecha. Le repite dos volados este boxeador de Allende al cuchillas. Pero no se mueve el toro, no se mueve ligeramente. Parece que le hace honor a su nombre. Es un toro. Y viene el cuchilla conectando dos, tres golpes. Pero el toro viene recibiendolos y viene aguantándolos. Sí, parece ser que esos dos volados hicieron efecto en el toro. Porque perdió la movilidad que había estado teniendo. Ahí conecta un upper. Otra derecha por parte del cuchillas. Parece estar tomando su segundo aire en esta pelea. Ahí empieza a retroceder un poco. Se veía un poco mareado el toro. Pero parece que se repone. Y le está respondiendo con un derechazo. Aguantando el 1-2 del cuchillas. Pueden tocar ahí de cabeza estos dos boxeadores. Por ahí, no sé, no me extrañaría que tuvieran un corte. Aunque se provocaban un corte. Sobre todo por la manera en la que boxean. Son muy atrabancados. Bajan mucho la cabeza a la hora de ir con sus impactos. Aquí intentaba esa derecha en el costado del toro. Y queda mal parado y el toro lo recibe con una derecha a este cuchillas. Sí, parece que ya están cansados. Los dos nomás están tratando de guardar esas fuerzas para conectar dos, tres golpes fuertes. Se calman, toman su distancia. Ahorita estamos viendo que ahorita mismo están tomando la distancia. Se avienta un golpe certero del toro. Bien lo aguanta el cuchillas. Viene aventándole a los costados el cuchillas. Y parece que ahorita se está inclinando más con el cuchillas. Y se acaba el quinto round. Vamos a esperar que viene en el último round. Esperamos que sea el decisivo en cuestión de un knockout. Y pues vamos a ver qué pasa. Ahorita ahí viene la Edecan. Chava, ¿tú quieres ver un knockout, chava? Yo quiero ver el knockout en el último segundo. Yo creo que va a ser difícil, chava. Este toro no se va a caer con nada. Y aguantó los cinco episodios. Creo que el sexto lo va a aguantar sin ningún problema. Pero bueno, los golpes noqueadores pueden venir en cualquier momento. Las llamadas van a las pérdidas. Vamos a ver cómo se desarrolla este sexto round. Y pues este quinto round se lo damos al cuchillas. Yo se lo doy a la Edecan. Ella se lleva el sexto round. A la Edecan le damos todos los puntos de todas las tarjetas. Ella se ve fresca. Así es. Y pues bueno, se viene ya el sexto round. El último para estos dos gladiadores. El cuchillas cruz y el toro castillo. Ahí el toro aventando el cuerpo como lo ha estado haciendo toda la noche. Tratando de imponer un poquito esa condición al momento de boxear. Que no es muy técnica. Pero bueno, le funcionó en el round tres y en el round cuatro. Y ahí está haciendo su trabajo. Tomando un poquito la iniciativa. Vamos a ver cómo lo trabaja este boxeador de Allende. El cuchillas. Sabiendo que ya no tiene la movilidad que tenía en los primeros round de esta pelea. Ahí ahora el que avienta el cuerpo es el cuchillas. Sí, ya los vemos un poco más agresivos a los dos boxeadores. Creo que ya es absurdo de que se estén midiendo, de que se estén estudiando. Ahorita ya vemos un poquito más de movilidad entre los golpes. Y bueno, igual el toro sigue en su posición. Plantado en la mitad del ring. Y pues el cuchillo tratándolo de mover o rinconarlo. Pero parece que el toro no se deja. Ahí vemos que lo aguanta bien. El cuchillo trata de moverlo. Pero no tiene éxito. Viene aventando un par de golpes el toro. Unos jabs muy buenos. Pero no con mucha fuerza. Sí, se han olvidado un poquito de la parte de llavear. Y preparar bien sus combinaciones. Y han ido más con el choque. Y vean otra vez, otra vez ahí el referee. Parece que declara un golpe bajo, ¿verdad? Igual contra cuchillas. Bueno, otro golpe ahí ilegal. Sergio Hernández, el referee, marca este golpe ilegal. Está esquinado el cuchillo. Bueno, ya se trata de mover un poco. El intercambio entra una buena izquierda. Forma de gancho al rostro del cuchillas. Con un boxeador, el toro castillo. Que, pues bueno, ahí está. Ya sus golpes no tienen tanta precisión. Pero ha detenido todo lo que le ha mandado este jugador de Allende. Siguen chocando sus cabezas. Siguen lanzando golpes. Eso sí, fallando muchos golpes. Muy pocos. Un cabezazo de parte de cuchillas hacia el toro. Esperemos que no lo haya cortado. Pero parece que todo está bien. Muy accidental esta pelea. Sobre todo porque tienen un gran defecto al momento de boxear. Van más con el cuerpo que... Sí, parece que se lanzan con la cabeza en vez de con los golpes. Van más con el cuerpo que con una buena técnica de boxeo. Sí, lo abrió. Parece que sí lo abrió. Ahorita le están dando atención médica. Y pues ahorita están tratándole de parar la cortada al toro. Pues bueno, ahora sí que... Unos cuernos le hubieran ayudado al toro para evitar ese cabezazo. Y le van a quitar un punto al boxeador de Allende. Y la gente protesta y empieza a aventar cosas. Pero se renauda el boxeo. Y empieza con todo el toro. Como que se enojó por ese cabezazo. Y lo tiene arrinconado al cuchillo. No lo va a soltar. Los dos intercambian los últimos 10 segundos. Empieza a golpear el cuchillo. También responde el toro. Viene, lo arrincona. Ahora arrinconan al toro. Pero parece que no se van a alcanzar hasta el último segundo. Y se avienta. Volve el protector ahí de uno de los dos boxeadores. Parece que volve el protector del toro. Cierran muy bien esta pelea. Este último round ambos boxeadores. Una pelea en la que después de que le dan ese cabezazo. Y le descuentan un punto al boxeador de Allende. Pues se deja ir ahora así como un verdadero toro, Chava. Sí, sí. Ahorita vemos que los últimos 10 segundos. Eran los últimos 10 segundos que yo esperaba. Con intensidad. Tratando de noquear. Y de definir este round. Bueno, esta pelea más que nada. Así es. Y pues bueno. Le damos. Le quitaron un punto. Este último round se lo lleva el toro. Le damos. Y le quitan un punto al cuchillas. Pues bueno. Se lleva este último round. A nuestro parecer. Pues el toro con 10 puntos. Y 8. 8 el boxeador de Allende. Vamos a hacer ahí un poquito las cuentas. ¿Qué te pareció? ¿Cómo cerraron este último round, Chava? Bueno, lo cerraron muy dinámico. Creo que en cuestiones de estrategia. En cuestiones de esperar. De técnicas. Se fue muy parejo en los 6 rounds. Y vamos a esperar la decisión unánime. De la decisión de aparecer que va a venir en estos momentos. Bueno, ya tengo aquí el conteo. 57. 57 puntos a favor del toro Castillo. Creo que va a ser clave ese último punto que le quitaron al cuchillo Cruz. Que se queda con 56. De acuerdo a la tarjeta de Borrego. Vamos a escuchar a Ramiro Ramírez. En los asaltos tenemos la puntuación oficial de los jueces. El juez Alejandro Camacho otorga una puntuación 58 a 57. Eleazar Luna, 57 a 56. Y Javier Camacho, 58 a 55. Todos ellos a favor del vencedor de esta pelea. Por decisión unánime. ¡Ian Carlos Cuchillas Cruz! Gracias. 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 Te quiero mucho esta pavita, por eso te la delito. Tres, cuatro de la mañana, poco antes de amanecer. Yo me voy para mi casa, pues alguien me puede ver, y le vayan con el chisme a mi querida mujer. A las diez de la mañana, te dedico una canción. Ahora sí, señores, llegó el momento de la pelea celular, el evento final de esa noche, y vamos a llamar a este cuadrilátero, Vladimir Lavíbora Hernández. Y aquí hasta su arriba el peleador de Chihuahua, Ciudad Juárez, Vladimir Lavíbora Hernández. Y ahora llega, Jesús también en el Dandinerio. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Está en la esquina roja el Dandinerio y en la esquina azul está el boxeador de Ciudad Juárez, la Víbora Hernández. Pues bueno, antes de empezar a hablar un poquito de estos dos boxeadores que en este momento les están poniendo los guantes, pues hacer el comentario. La pelea anterior se la lleva, ya lo anunciaba Ramiro Ramírez, se la lleva por decisión unánime el boxeador de Allende. Una pelea muy cerrada, aun y cuando le quitaron ese punto por ese cabezazo que dio, se la lleva por decisión unánime. Era tan cerrada que inclusive se la podía haber llevado el boxeador el Toro Castillo de Monterrey, como lo teníamos nosotros en la tarjeta. Y de hecho también pudo haber sido un empate, pero bueno, se la lleva este boxeador de Allende, el Cuchillas Cruz. Hace una buena pelea a secas, necesita trabajar un poquito más esa forma de boxeo que tiene, de lanzar demasiado el cuerpo, necesita corregirla. Pero bueno, va empezando, va por buen camino, esperemos seguirlo viendo, vemos pocos boxeadores de Allende y esperemos que siga teniendo actividad aquí en esta arena Coliseo. Chara, pues que nos puedes decir del récord del Dandinerio y la Vibora Hernández, y nos puedes comentar un poquito ahí cuántas peleas ganadas, perdidas y empatadas lleva cada uno y sus respectivos knockouts. Sí, sí, ahí vemos que en nuestra tabla, 15 ganadas de parte del Dandinerio, 4 perdidas y 0 knockouts. Ahorita no ha tenido empates. 0 empates y 10 knockouts. Y por parte de Vladimir, la Vibora, pues ya tenemos un récord muy considerable de 27 ganadas, 7 perdidas y 25 knockouts. O sea, esto tiene que ser un poco más fuerte en cuestión de los golpes por parte de Vladimir, la Vibora. Ya vimos que en la pelea pasada se la lleva el cuchillo. Bueno, yo creo que muy pareja esa pelea, pero creo que la movilidad y los golpes que conectó fue lo que le dieron la victoria. Ahora ya dejamos de pasado lo que es la pelea del cuchillas y ahora vemos la pelea de Estelar, que no va a tardar más que un minuto. Y vemos la presentación. Continuamos con la pelea final de esta noche. ¡Pelera! A 10 rounds, pelea estelar pactada a 76 kilogramos. Presentamos al peleador de la esquina azul, pesando una báscula 76 kilos. Nos visita de Ciudad Juárez, Chihuahua. El aplauso para Vladimir, la Vibora, Hernández. Su rival de esta noche, peleador de la esquina roja, dando un peso a una báscula de 75 kilos 500 gramos, de mero Monterrey, Nuevo León. Ahora sí, señores, el aplauso para Jesús Ángel, el Dándi Néreo. Préfine para la pelea estelar de esta noche, Sergio Hernández. Y pues bueno, ahí tiene la presentación de Ramiro Ramírez, el referee para esta pelea, Sergio Hernández. Ahí estando las últimas indicaciones. Vamos a escucharlas. Chocan los guantes en este momento, ya se están preparando en su respectiva esquina. Casi empieza, y empieza ahora sí, el primer round. Vemos esta pelea de Dándi Néreo contra Vladimir, la Vibora, Hernández. Y empiezan un poco a medirse, nada agresivos. Ahí lo mide con unos dos, tres golpes. Viene Vladimir y responde con un izquierdazo. Nada, nada agresivo, solamente, pero, pero, Dándi, Dándi sí le está aventando un volado medio, medio fuerte. Y ahí se están midiendo un poco, se plantan en la mitad del ring. Hay un, hay un abrazo, este, momentáneo. Viene el aviente a un izquierdazo a la Vibora, de un derechazo. Lo esquiva muy bien Dándi. Y viene y le responde con dos golpes al rostro. Y viene la Vibora y trata de responderle igual de la misma manera, pero Dándi muy bien los esquiva. Y Dándi está, Dándi está confiando. Sí, sí, este, vemos que Dándi está un poco, este, preparado. Dándi está confiando mucho en su, en su movilidad. Eh, vamos a ver, eh, cómo reacciona ante esto el boxeador de Ciudad Juárez. Eh, de mejor, eh, técnica, el Dándi Nereo. Eh, pero esperemos que no se confíe. Ahí recibe un volado de izquierda de este boxeador de Ciudad Juárez. Ahora impacta a la boca del estómago. Pero bueno, el Dándi sigue con, con esa movilidad. Eh, sabe que, eh, va a ser clave no hacer un punto fijo porque parece que tiene buena pegada a este boxeador de Ciudad Juárez. Ya lo dice su presentación en ese récord que tiene 25, 25 knockout. Eh, tiene la mano pesada y va a ser algo de lo que va a tener que cuidarse el Dándi Nereo. Que sigue recorriendo el ring, sigue teniendo movilidad. Eh, sigue trabajando la parte del rostro en este primer round. Parece ser que el Dándi quiere estudiar un poquito a su rival. Eh, sentir un poquito ese golpeo, eh, que trae este boxeador de Ciudad Juárez. Que se le ve, eh, que sí, cada vez que planta, eh, esa mano derecha y esa mano izquierda, tiene mucho poder. Ahí el Dándi bien, eh, aprovecha, mete esa derecha e inmediatamente hace su movimiento de cintura y sale de esa zona. Y los golpes de la víbora terminan en los guantes de este Dándi Nereo. Bueno, que sigue con esa movilidad, Chava, eh, se está preparándose para, eh, empezar un segundo round. Yo creo que con más agresividad. Está esperando, eh, qué le dicen en su esquina, eh, sobre este boxeador de Ciudad Juárez. Que no tiene la gran movilidad, pero que sí tiene pegada. Es correcto, dice, acaba el primer round. Yo creo que se lo lleva Vladimir la víbora, ha conectado buenos golpes, lo ha arrinconado varias veces contra las cuerdas. Y pues, yo creo que contrarrestar, eh, ese punch fuerte que tiene la víbora, es esquivando. Y pues, parece que Dándi ha estado bien movido. Esperemos que no se canse. Y pues, esperemos que también la víbora tampoco se canse para que conecte esos golpes que él sabe conectar. Y pues, Dándi, esperemos que tenga esa agilidad para esquivar el punch que tiene la víbora. Sí, eh, estoy de acuerdo contigo, Chava. Este primer round se lo lleva la víbora. Conectó mejores golpes, golpes muy, muy fuertes de los que deberá tener cuidado el Dándi Nero. Y se preparan para el segundo round. Ya le hablan a la víbora. Y pues, ya están preparados. Y empieza el segundo round. Bueno, esperemos que vea, veamos un buen box de esta última pelea estelar. Y pues, vemos cómo se mueven alrededor del ring. Dándi dándole su espacio. Sabe que la víbora tiene un punch, este, pues, muy bueno. Y pues, Dándi solamente trata de esquivar y conectar un derechazo. Porque no, que no es satisfactorio para él. Pero aquí vemos a la víbora. Tratándolo de medir y tratándole de dar un buen derechazo que no se ha dejado Dándi. Y lo tiene contra las cuerdas otra vez. Ahí los golpes de la víbora terminan en los guantes del Dándi Nero que aquí conecta a un buen volado. Aunque se queda un poquito amarrado en las cuerdas. Sigue con esa movilidad. El boxeador de Ciudad Juárez no se desespera. Viene ese movimiento de cintura del Dándi Nero para evitar esas combinaciones de la víbora. Avienta un volado y unos cortos Dándi. Pero sin efecto para la víbora porque lo sigue teniendo contra las cuerdas. Y ahí le trata de responder de la misma manera. Bueno, ya se tratan de incorporar en medio del ring. Dándi lo trata de esperar. Pero aún así no se ve que vaya hacia adelante porque se sigue yendo contra las cuerdas. Sí, sigue haciendo, está intentando boxear un poquito hacia atrás. Es evidente el poder que tiene en esos guantes el boxeador de Ciudad Juárez. Y no va a entrar tan constante en el intercambio el Dándi Nero. Tan es así que sigue esquivándolo. No entra en esas combinaciones. Aquí parece ser que se lleva... Un cabezazo. Sí, un cabezazo el Dándi Nero. Parece quejarse de los dos de que fue la culpa de uno y el otro fue la culpa del otro. Entonces, pero todo bien si incorpora la pelea otra vez. Se dan un choque de guantes de que todo está bien. Y pues empieza al igual y se amarran. Pero aún así la víbora y le trata de conectar un derechazo. Pero Dándi se mueve bien. Sí, el Dándi entra. Hasta el momento cuando entra y sale. Buena. Cuando entra y sale en ese trabajo que está haciendo. Sale mejor. Cuidado, hay un resbalón. Sale mejor de la zona en la que le puede hacer daño el boxeador de Ciudad Juárez. Pero al momento de entrar le está faltando precisión. No ha podido conectar y lo poco que conecta termina en los guantes de este boxeador de Ciudad Juárez. La víbora. Últimos 10 segundos. Que sigue teniendo la iniciativa de la pelea. No ha habido golpes tan contundentes del Dándi Nero. Y se acaba el segundo round. Parece que trae más público Dándi. Por ser región montano. Sí, es de aquí de Monterrey el Dándi Nero. Trae todo el apoyo. Es su regreso aquí a la arena Coliseo. No había tenido actividad al menos aquí. No sé si por ahí tuvo peleas fuera de la ciudad. Pero bueno, en este segundo round, un Dándi Nero que no ha encontrado la manera de trabajar a esta víbora Hernández. Que se ha mostrado con buena presencia. Ha sabido defender bien los golpes que le manda, los ataques que le manda el Dándi Nero. Y sin embargo, el Dándi sí se ha llevado ahí pocos golpes. Pero al final de cuentas, ligeramente más del lado este boxeador de Ciudad Juárez. Que pues bueno, le damos los 10 puntos, Chava. Sí, es correcto. Y empieza el tercer round. Y empieza conectando primero la víbora. Ahorita vemos a Dándi igual que los primeros dos rounds. Que es moviéndose en las cuerdas. Y Dándi le trata de responder. Y se avientan los dos golpes. Pero se me hace que más fuerte los de la víbora. Sí, tiene mejor poder en esas manos la víbora. La movilidad del Dándi es buena. Pero al momento de entrar le está fallando. No entra con limpieza. Cuando queda en las cuerdas, queda mal parado. Lo aprovecha bien la víbora. Tiene que empezar a ser más inteligente. Por ejemplo, esto lo hace muy bien el Dándi Nero. Esquiva muy bien los ataques de su rival. Pero cuando le toca ir hacia adelante. Cuando le toca entrar y salir de la zona en la que le puede hacer daño a su rival. Sale bien, pero entra con golpes muy fallidos. Vean ahí, hace la finta. Y no puede entrar. Ahí se lleva un golpe. ¿Cuál es un golpe bajo? Un golpe accidentado en la parte baja. Pues bueno, muy accidentadas estas últimas dos peleas, Chava. También ya vimos dos golpes bajos en esta, en la anterior también. Esperemos que ya se pongan un poquito más concentrados estos dos boxeadores. Dándi sigue recorriendo todo el ring. Pero le está faltando conectar golpes contundentes. No lo ha hecho. No sé si está esperando a que su rival se canse. Pues bueno, vamos a ver. Ahí sigue en el intercambio. Y en el intercambio el poder lo tiene este boxeador de Ciudad Juárez. Que a pesar de que conecta ligeramente más golpes que el Dandinerio, también falla muchos. Falla muchos este boxeador de Ciudad Juárez. Eso es debido a la movilidad del Dandinerio. Pero bueno, vamos a ver en qué momento el Dandinerio empieza a meterse ya y a conectar. Ahí conecta bien de izquierda a derecha y otra vez de izquierda y termina rematando con un otro de una izquierda potente. El Dandinerio está empezando a hacer ese trabajo que estábamos esperando en este tercer round. Bien, el Dandinerio ya está apareciendo ese boxeo que tenía que mostrar desde el principio. Bien, esas combinaciones al rostro del Dandinerio lo encuentra en unas combinaciones de volados de izquierda. Y por ahí también se lleva un upper la víbora Hernández. Este Dandinerio que se ve ya más suelto. Parece ser que está bajando un poquito ya esos guantes del boxeador de Ciudad Juárez. Y pues bueno, ya en estos últimos 10 segundos vamos a ver cómo lo cierran ambos boxeadores. El Dandinerio sigue con su boxeo, boxeando hacia atrás, recorriendo el ring. Pues bueno, esperemos que muestre más de esto Dandinerio, chaval. Es correcto. Me parece, y a mi parecer o a mi gusto, huele a knockout. Por parte de cualquiera de los dos, ahorita vimos a Dandinerio conectando buenos golpes. En los primeros 3 rounds se vio un poquito más fuerte en los golpes de la víbora. Pero al parecer que Dandinerio también trae su punch. Y trae su movilidad y su agilidad para esquivar esos golpes. Que ha caracterizado mucho a la víbora, que es el knockout. Pero parece que todo está muy parejo. Bueno, nada está decidido en este momento, pero esperemos que se siga viendo esa fortaleza física por parte de los dos. Sí, y bueno, ya la tercera, este tercer round, la tarjeta se la lleva el Dandinerio. Termina trabajando mejor el tercer round. Termina trabajando mejor el tercer round el Dandinerio. Se lleva la tarjeta y pues bueno, ahí sigue con esa movilidad el Dandinerio. Sin lugar a dudas le va a estar ayudando. Le va a estar ayudando y vamos a ver a la víbora. Por ahí le sufrió en esas combinaciones que le propinó Dandinerio. Dandinerio confiando mucho en su movilidad, en ese movimiento de cintura que tiene. No sé si Dandinerio se sienta más seguro esquivando a los golpes en las cuerdas. O realmente la víbora no lo deja salir de ahí. Porque en lo que he visto en los primeros tres rounds y en este cuarto round, Dandinerio se la ha pasado dando vueltas en las cuerdas. Entonces, así es, pienso que es parte de la estrategia. Cuando se da cuenta que tiene buena pegada su rival, pues hay que hacer lo que se desgaste soltando esos brazos, que se canse un poquito, que empiece a bajar la guardia. Y sin duda es algo que el Dandinerio va a estar buscando. Ahí lo ven. Va a empezar a contraatacar en cualquier momento. Pues bueno, ya ahí empieza a trabajar esa izquierda. La gente se da cuenta que el Dandinerio conecta bien. Pero tiene que ser un poco más contundente en esas combinaciones. Son muy cortas. Son combinaciones de uno, de dos golpes. Y para tener mejor trabajo en esta pelea, tiene que empezar a soltarse un poquito más el Dandinerio. Tratar de empezar a trabajar con más combinaciones más largas. Y también que siga manteniendo esa movilidad que tiene en el ring. Ya la víbora no ha podido conectar como en los primeros rounds. Pero también el Dandinerio está un poquito ahí recorriendo. Creo que un poquito exagerando esa movilidad. Sí, creo que Dandinerio se está relajando en este round. Le funcionó en el tercer round la movilidad que tenían las cuerdas. Pero en los primeros dos rounds la víbora le ha conectado buenos golpes. Que en el transcurso de la pelea, si llegan al décimo round, puede ser decisivo. Pero ahorita vemos al Dandinerio en las cuerdas, tratando de esquivar. Y conectar un golpe con la víbora. Pero la víbora le mete dos golpes a los costados. Y pues al parecer que Dandinerio los sabe aguantar muy bien. Sí, el Dandinerio los sabe aguantar muy bien. Pero creo que en este cuarto round está pecando un poquito de no tirar tantos golpes, de salir a esquivarlos. Creo que es el round con menos golpes efectivos por parte de los dos boxeadores. Y creo que por muy poco en esta pelea, creo que este cuarto round se lo lleva la víbora Hernández. Sí, estoy de acuerdo contigo. Un poquito más certero, más contundente en los pocos golpes que hubo en este round. Dandinerio sigue teniendo esa misma agilidad desde el principio. Pero aquí lo que cuenta son los golpes, tú sabes. Sí, parecía que iba a ser ese trabajo que hizo en el tercer round. Combinó buenos golpes. No lo hace en el cuarto, sale más, no sé si a respirar o a cansar a su rival. Pero bueno, el punto es que no hizo grandes contactos. Se dice bien el quinto round. No trabajó mucho a su rival. Y bueno, vamos a ver este quinto round. Y suena la campana de este quinto round. Y suena el apoyo también para Dand, que trae muy buen apoyo. Pero pues aquí lo que cuenta es la contundencia de los golpes. Esperemos que sigan con esa eficiencia física, esa condición física que han mostrado desde el principio. Parece que no bajan los guardias. Y ahí mueven al Dandy con un golpe de derecha al rostro. Y lo esquiva muy bien. Y trata de responder muy bien Dandy con una izquierda. Pero la víbora no se rinde también. Y ahí se intercambian un par de golpes al rostro. Los dos tratan de golpear al rostro para tener un knockout contundente. Así es, están entrando ya un poquito más en el intercambio. Vemos como contragolpea a este boxeador de Ciudad Juárez. Cuando el Dandy intenta conectar ese volado de izquierda, inmediatamente lo contragolpea el boxeador de Ciudad Juárez. Y es cuando se ve un poquito ahí. De hecho ahí es donde se nota mucho la potencia que tiene, la fuerza que tienen en estos brazos. En estos brazos el boxeador de Ciudad Juárez pues lo avienta y proyecta con mucha facilidad al Dandy Neryo. Que también sigue conectando lo suyo. Y pues bueno, esta va a ser la pelea que va a querer llevar el boxeador de Ciudad Juárez. En estos brazos Hernández. Ahí un poquito empiezan a hacer show ambos boxeadores. La víbora también como que se le parece un poquito extraño lo que hace el Dandy Neryo. Pero bueno, voltea a ver ahí. Se conectan ambos boxeadores en el rostro. Un volado nada certero de parte de la víbora. Este, Dandy como en todos los rounds se le vivió pegado en las cuerdas. Y pues aprovechando la víbora para conectarlo y para impedir la movilidad de Dandy. Así es, el Dandy sigue con esa movilidad pero no ha sabido entrar. No ha sabido entrar y mucho menos ya en este round le han conectado más golpes que en los primeros al Dandy Neryo. Ya no esquiva tan fácil esos golpes fuertes que tiene este boxeador de Ciudad Juárez. Que sigue teniendo la iniciativa. Aquí el Dandy trabaja su mano izquierda. Son muy cortas las combinaciones del Dandy Neryo. Y este boxeador de Ciudad Juárez. Que por ahí ya se le está... Trae ahí un parte de la cinta fuera del guante. Vamos a ver si se le acomodan. Pues bueno, en este quinto round, pues un Dandy que ha querido pero no ha podido entrar. No ha podido ejercer dominio sobre este boxeador de Ciudad Juárez, la víbora Hernández. Y bueno, vamos a ver. Creo que el Dandy está esperando a que se canse. Pero no va a decir este boxeador y sigue conectándole buenos golpes al Dandy Neryo, chaval. Sí, no sabemos quién se va a cansar primero. Dandy se mueve mucho. Pero parece que tiene mejor condición física. Pero la víbora lo espera y le tira cada vez más fuerte. Y tratando de conectar un golpe certero que pueda decidir este encuentro. Sí, bueno, este quinto round fue muy parejo. Pero se lo doy a la víbora Hernández. Tiene que mostrar más este Dandy Neryo si quiere convencer a los jueces. Porque esta pelea parece ser que se va a decidir por las tarjetas. Queremos ver más de ese tercer round. Ahí conecta una muy buena derecha el Dandy Neryo. Ahora parece que va a salir con un poquito más de iniciativa el Dandy Neryo. Ahí va ya de entrada en este sexto round. Empieza con el intercambio el Dandy Neryo. Ahí lo ven. Sigue haciendo ese mismo recorrido en el ring. Sigue trabajando su derecha y su izquierda. Pero se ha concentrado demasiado en trabajar la parte del rostro del Dandy Neryo. Ahí lo ven. Son golpes que terminan en los guantes de la víbora Hernández. No ha trabajado la parte del cuerpo, las partes blandas. Y este boxeador, la víbora Hernández de Ciudad Juárez. Sí, está trabajando el rostro. Está trabajando la parte del cuerpo de este Dandy Neryo. Que no termina por acomodarse, no termina por dominar este combate o por empezar a hacerle daño a este boxeador de Ciudad Juárez. Que está muy cómodo con la pelea que está haciendo, chaval. Sí, es correcto. Vemos al Dandy que trata de responderle con dos o tres golpes al rostro. Pero no es nada contundente. Y se mueve muy bien. Pero la víbora en donde lo ve descuidado le avienta su fuerza. Lo que sabemos que trae con este récord de 25 knockout. Y pues por nada es ese récord. Y yo creo que Dandy la sabe, por eso trata de esquivar y caminar alrededor de todo el ring. Pero también necesita conectar un golpe certero donde lo doble o donde lo maree. Y ahí vemos que falla muy fácil ese golpe. Sí, tiene que empezar a lanzar más golpes y sobre todo tener más precisión. No dejar que le haga ese tipo de boxeo. Pero la víbora cada vez que queda en las cuerdas, la víbora aprovecha para trabajarlo y conectarlo abajo, conectarlo arriba. Dandy sí sigue teniendo esa movilidad. Pero sigue sin hacer un trabajo eficiente a este boxeador de Ciudad Juárez. Ahí termina por sujetarse. Al parecer se queja algo de Dandy y pues los van a mandar a descansar mientras que la víbora le acomodan el vendaje de los guantes. Pero al parecer ahorita se están conectando unos golpes muy cerca, no muy fuertes, pero que con el transcurso de la pelea puede afectar. Yo no sé si ya en su esquina al Dandy ya le han empezado a decir que tiene que empezar a tirar más golpes. Está una pelea en donde no tiras golpes difícilmente la vas a ganar. Se acaba el sexto round. Pues bueno, este sexto round se lo damos a la víbora. Creo que la víbora sin hacer mucho se está llevando esta ventaja. Bueno, en nuestra tarjeta, no sé en la de los jueces. Sí, vemos que... Es algo que no puede darse el lujo el Dandy. Está en su casa y tiene que mostrar un poquito más de iniciativa. Sí, yo creo que ahorita en estos últimos tres rounds, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Bueno, son cuatro. Creo que ya debe de haber un poco más de fuerza en esos golpes si es que se quieren llevar la ventaja en estos últimos cuatro rounds. Y pues si se van a la decisión unánime, pues va a ganar el que conectó mejores golpes. Y si se quieren ir por la vía del knockout, pues como vemos en los récords, lo vemos con ventaja la víbora. Sí, la víbora está haciendo buen trabajo. Está mostrando por qué tiene ese récord. No sé si vaya a noquear, pero bueno, está trabajando muy bien. Sí, sigue intentando el Dandynerio trabajar ahora sí la parte baja, las partes blandas. Pero bueno, todos sus golpes terminan en los guantes de este boxeador de Ciudad Juárez. Y pues bueno, vamos a ver que si el Dandy encuentra la estrategia, el espacio para poder conectar. Vean ahí como intenta entrar, pero no. Simplemente ahí quedan en los guantes de este boxeador. Eso es lo que tiene que hacer Dandy. Eso, esquivar, meter tres golpes, esquivar otra vez. Entonces, sabe del punch que tiene la víbora, pero tiene mejor agilidad el Dandy. Entonces, tenemos que ver cómo planea esa estrategia para entrar con esos golpes que está tratando de hacer. Y pues esperemos que la víbora se dé cuenta de esa agilidad que tiene Dandy para que meta un golpe certero, que es la que le puede dar la victoria. Ahí ya está empezando a entusiasmo un poquito más la pelea. La víbora ahí le toma el brazo al Dandy. Sí, se da cuenta de la agilidad que tiene Dandy, entonces tiene que meter un poco de maña. Para tener arrinconado o contra las cuerdas, como lo ha tenido casi toda la pelea al Dandy. Y como lo comentas, Chava, lo que tiene que hacer el Dandy, pues es lo que estaba haciendo en los primeros rounds. O sea, entrar y salir. Entrar, hacer sus combinaciones y salir rápidamente. Pero bueno, lo intentó. Pero al momento de entrar, entraba muy... Con golpes fallidos, golpes que terminaban en los guantes de su contrincante. Ahora lo está volviendo a intentar. Vamos a ver si tiene más precisión y si puede hacer daño. Este tipo de pelea es lo que le conviene al boxeador de Ciudad Juárez. Así que el Dandy tiene que... Ahí el Dandy conecta mejor esa derecha. Ya está haciendo una pelea el Dandy ya más de intercambio. Ya no se mueve. Ya no intenta dar esa movilidad que tenía en todo el ring. Simplemente ya sabe que tiene que empezar a soltarse y a tirar más golpes porque... Ahora rinconan a la víbora. Parece que Dandy... La pelea. Parece que Dandy ya le encontró su punto débil y le mete un izquierdazo al rostro. Muy bueno. Parece que la víbora está desconcentrado. Y no se puede quitar de ahí. No se puede mover. Si de por sí no tenía mucha movilidad y ahorita mareado, menos. Buen gancho de izquierda. Buen gancho de izquierda y después de matándolo con ese volado derecha. Le vuelve a repetir ese gancho de izquierda y ese volado derecha. Y después otra izquierda al rostro. Se acaba. Mejoró, mejoró mucho el Dandy. Esperemos que siga así. Dandy es el round en el que tiene que aprovechar el Dandy, ese buen trabajo que terminó haciendo. Sí, parece que, bueno, a lo que veo es parte de la estrategia del Dandy. Que la movilidad, golpearlo, un poco de mareo y que se canse todo la víbora aventándolo lo mejor que tiene. Pero por lo mismo la víbora sabe que su fuerte es el punch. Trata de conectar lo que es lo suyo, el golpe fuerte. Pues mira, la ventaja en este momento en las tarjetas para nosotros la tiene la víbora. El Dandy tiene que seguir con ese ritmo si quiere no llevarse un susto en las tarjetas de los jueces. Creo que desaprovechó muchos rounds, sobre todo los primeros el Dandy Nero. Esperemos que siga con esa intensidad y que siga trabajando bien esa izquierda y ese volado de derecha. Que trabajó en el séptimo round. Y aquí suena la campana de este octavo round. Que bueno, creo que no hay campana, no sé, pero no escuché nada. No, sí hubo, sí hubo. Bueno, ahí está el Dandy otra vez trabajando pegado a las cuerdas. Yo quiero ver un knockout, yo quiero ver un knockout contundente, la verdad. Siempre lo he esperado y pues en la pelea estelar, ¿qué mejor? Sí, vamos a ver cuál de los dos boxeadores hace la pelea que quiere, chava. Pero bueno, yo creo que esos boxeadores van a aguantar los 10 rounds. Ahí está el Dandy, el Dandy Nero haciendo su trabajo. Con más iniciativa ya en estos, en este octavo round. Otra vez empieza ahí a buscar las cuerdas. Se queda mucho. Y bueno, no entiendo por qué se queda ahí el Dandy si no aprovecha las fallas de su rival. Creo que se queda más a... No le ha ayudado el quedarse en las cuerdas, recibe más de lo que da. Aunque no sean tanto los golpes efectivos de su rival. Creo que trata de cansarlo, primero que nada. Que aviente sus golpes, la víbora. Para después desarrollar esa habilidad que tiene, esa agilidad de moverse en el ring. Esperarlo. Y en una donde esquiva y le conecte un buen golpe. Como lo hizo el round pasado. Sí, es correcto. Parece que es lo que busca. Cansar un poco a su rival antes de preparar su ataque. Así que trabaja, está empezando a trabajar esa derecha el Daninerio. Lo vimos ahí con una buena derecha. Ya se están empezando a sujetar un poquito más. Que parece ser que es más por el boxeador de Ciudad Juárez, la Íbora Hernández. Ahí otra vez se vuelven a sujetar. Se han dedicado ya un poquito más en este octavo round a agarrar aire. Porque se están sujetando mucho ahí. Conecta primero el Dandy. Después conecta el boxeador apodado la víbora. Viene el Dandy conectando ahí esa derecha a la boca del estómago. Ahí vemos un derechazo de parte de la víbora al rostro de Dandy. Y parece que Dandy lo sintió. Pero trata de devolvérselo. Pero no son tan efectivos como los de la víbora. Y vienen los últimos 10 segundos. Y parece que van a descansar. No parece ver una movilidad de parte de los dos. Y se acaba el octavo round. Sí, ya se ven con mucho desgaste ambos boxeadores. Creo que para sorpresa del Dandy no se ha desgastado tanto su rival. Que creo que era lo que estaba buscando. No se desgasta lo que él pensaba. Tan es así que ha hecho una muy buena pelea el boxeador de Ciudad Juárez. En este octavo round ya no ha conectado tanto el boxeador que ha apodado la víbora. El Dandy ha conectado ligeramente más. Pero bueno, un round en el que ligera por muy poco se lo está llevando a mi gusto el Dandy Nero. No se que pienses Chava. Sí, vemos que esa movilidad del Dandy lo ha ayudado un poco. La víbora yo creo que se está cansando. Yo creo que no es lo que esperaba. El box que tiene la víbora es muy fuerte. Es más fuerte que el de Dandy. Pero la agilidad del Dandy, lo repito otra vez, como lo he estado repitiendo en estos rounds. La agilidad del Dandy le ha estado ayudando mucho para que se canse la víbora. Y ahorita vemos cómo se mueve más todavía este Dandy. Y pues la víbora esperando a ver si le conecta un golpe certero. Y ahí vemos a la víbora que lo espera y lo empuja con un derechazo. Sí, claro que a lo largo de esta pelea, las veces que el Dandy ha intentado entrar trabajando en las partes blandas de este boxeador Ciudad Juárez, inmediatamente lo espera con una izquierda y una derecha de mucha fuerza, de mucho poder. Y terminan al Dandy Nero alejándolo y le termina matando la oportunidad de hacer un poquito más extensas combinaciones. Le pega con el hombro. Creo que se lo regresa porque le había dado uno. Los dos conectan, Dandy izquierda, la víbora derecha. La víbora termina sujetando al Dandy y Dandy se espera un poquito y se empieza a ensuciar un poquito la pelea. Se empiezan a desesperar. El Dandy está haciendo su recorrido en el ring, tratando de cansarlo. Y en cualquier momento empezar ese ataque, como lo hizo en los rounds pasados al rostro, que ya vimos que sí le funcionó. Y se conectan, que se conectan los dos. Primero la víbora, después Dandy le responde. Ahora se queja de un golpe con el hombro o con el antebrazo. El problema del Dandy es que ha tirado en estos últimos rounds, ha tirado muchos golpes, pero ha conectado muy pocos golpes efectivos. Y su rival también, ya en estos rounds se le observa más cansado, ya está sujetando más, ya no puede, ya no tiene la condición para seguir a este Dandy Nero. Que, pues bueno, tiene que aprovechar ese cansancio. Creo que en cualquier momento el Dandy va a empezar a hacer esas combinaciones al rostro. Porque, bueno, ya nada más le queda este round. Y el décimo, pues bueno, la pelea no la ha dominado el Dandy Nero. Ahí está el Dandy intentando meterse con ese volado. No puede. Ahí conecta bien esa derecha. Y lo apoya el público con ese golpe. La víbora lo trata de amarrar para recuperar un poco de condición. Pero Dandy lo sigue castigando y lo esquiva muy bien. Igual la víbora ahí casi lo marea y se acaba el noveno round. Viene de menos a más este Dandy Nero en estos últimos rounds. Empieza muy condescendiente con su rival. Empieza haciendo su recorrido en el ring. Pero termina muy fuerte. Termina muy fuerte los últimos segundos de los rounds. Y es donde está logrando ampliar esa ventaja para llevarse a los puntos. Y estamos viendo esos movimientos. Bueno, hablando de los boxeadores, claro. Sin destacar esos movimientos que se encuentran ahorita presentando en el décimo round. Y esperamos que el décimo se den con todo. Y sigo insistiendo con el no-count. Se ve muy lejos, pero no pierdo las esperanzas. Así es, pues acá mi compadre Chava tiene la esperanza de que haya un no-count en esta pelea estelar. Ahí está el décimo round. Se desean suerte los dos boxeadores. Y bueno, empieza ya a hacer su trabajo este boxeador. El Dandy Nero que le ha faltado dominar en esta pelea. No ha hecho una buena pelea, pero se ha recuperado en estos últimos rounds. El cansancio de su rival ha sido notable. Se ha vuelto más lento, pero no ha perdido esa seguridad en su defensa. El boxeador ha podado la víbora. Ya falla demasiados golpes la víbora. Y esto ha sido aprovechado por golpes esporádicos del Dandy Nero. Creo que a pesar de que son golpes no tan seguidos, pues bueno, son golpes que cuentan. Y que se van a reflejar en la tarjeta de los jueces sin lugar a dudas. Ahí lo que les comentaba el Dandy. Ya más suelto, aprovechando que él tiene la condición física en esta pelea. Y su rival, pues bueno, tiene el poder, pero poder en brazos ya estando con mucha lentitud, pues no va a ser... Muy cansado. Ya le empiezan los brazos a la víbora. Dandy vemos que él todavía mantiene su condición física como lo ha estado demostrando estos rounds. Y la víbora yo creo que nada más está esperando conectar un golpe, atinarle, para llevarse el encuentro. Pero Dandy lo está midiendo muy bien. Vemos cómo se mueve alrededor del ring. Y pues esperamos que Dandy conecte ese golpe que ha estado buscando. Y pues la víbora físicamente ya no responde mucho, solamente aguantando. Y vemos a Dandy que trata de buscar ese conecte en el rostro. Y esquivando muy bien la víbora, pero el Dandy no se cansa. Y trae toda la pila. Y viene Dandy y ahora lo tiene castigando el hígado. ¡No manda la lona! ¡No manda la lona la víbora! Parece que la víbora está muy dolido del estómago. Dandy parece que lleva a la victoria. Fue un gancho al hígado o porque por ahí conecta de derecha y de izquierda en los... ¡Se acaba el encuentro! Dandy, el regiomontano, se lleva la victoria con ese un knockout. Chava, ahí está el knockout. Ahí está el knockout que es tanto rezadas. Se lo lleva para mi sorpresa. Creo que... Este... Pues bueno, nadie esperaba que se lo llevara en el último round esta pelea. Yo sí, yo sí me lo esperaba. El Dandy Nereo... Viene poniendo mucho gorro con el knockout. Y pues insistí mucho en la agilidad de Dandy. Y también en el punch de la víbora. Pero al último el cansancio de la víbora fue lo que le pesó. Le pesaron los brazos. Dandy se veía muy ágil todavía. Y le conecta tres golpes al estómago, al costado. Y fue lo que lo manda la lona. La pelea, créanme que estaba muy pareja. De acuerdo a las tarjetas que teníamos nosotros. Por ahí hasta... Sí, podía llevar la victoria a este boxeador de Ciudad Juárez, la víbora. Este... Bueno, vamos a... Tenemos el delito de esta pelea a los dos minutos. Con 32 segundos del décimo round, por knockout de efectivo. La victoria se la lleva a Jesús Ángel, el Dandy... ¡En serio! ¡Gol! 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 Y bueno, ahí está la... ¡Gol! ...el anuncio... ...de Ramiro Ramírez... ...la pelea se la lleva... ...por knockout... ...knockout este... ...dan dinero... ...una pelea... ...tanto extraña, rara... ...parecía que se iba a ir a las tarjetas... ...pero en el último round... ...el Dandinerio... ...aprovecha el cansancio... ...que ya tenía su rival... ...se va con todo, con combinaciones... ...al rostro y al cuerpo... ...y estas últimas son las que terminan llevando... ...a la lona, al boxeador... ...de Ciudad Juárez, la víbora Hernández... ...chava... ...ya vemos que Dandy vino... ...con todo a esta arena... ...a demostrar su poder... ...a ponerle una victoria más a su récord... ...y pues se lo está llevando... ...con un knockout... ...pues... ...que lo estuvo buscando... ...a mi parecer... ...y pues ahora mismo... ...están premiando a Dandy... ...y pues... ...buena pelea de la víbora también... ...muy aguantador... ...con golpes muy fuertes... ...pero... ...la agilidad... ...y... ...esa espera que tenía Dandy... ...se la... ...se llega... ...se... ...se... ...se logra llevar la victoria... ...y ahí lo traen en... ...en hombros... ...como un verdadero campeón mundial... ...pero... ...pues... ...no menos merecida... ...bien... ...bien por él... ...ahí está... ...el Dandy... ...pues con todo el apoyo de su gente... ...eh... ...una pelea difícil para el Dandy esta... ...yo que... ...eh... ...tiene... ...mucho... ...mucho que aprender el... ...el Dandy de esta... ...de esta pelea... ...eh... ...nosotros pues ya nos... ...nos despedimos... ...Omar ya me está cortando aquí de la transmisión... ...una noche de regios... ...una noche de regios... ...y pues... ...esperamos que nos sigan sintonizando... ...eh... ...por este... ...canal que se llama... ...Vox Regio... ...y pues... ...los esperamos en... ...en las próximas peleas estelares... ...eh... ...en nuestra página... ...lo vamos a venir... ...este... ...anunciando... ...así es... ...pues dar las... ...dar las gracias... ...a toda la gente que nos dio en la transmisión... ...ahí en la página... ...la página de Vox Regio Online... ...ah... ...a... ...mi compañero... ...chada... ...chada que nos estuvo acompañando aquí en la transmisión... ...eh... ...a... ...Cintia Pérez... ...que nos estuvo... ...ayudando ahí en la cámara... ...eh... ...a Omar Cantú... ...que nos estuvo ayudando... ...en la parte técnica... ...pues bueno... ...todo el apoyo... ...eh... ...de la... ...de la gente ahí en la... ...en la página también... ...esperemos les haya... ...les haya gustado la... ...la función de hoy... ...la transmisión... ...y pues bueno... ...eh... ...la próxima... ...la próxima... ...semana... ...eh... ...creo que hay... ...hay boxeo... ...el... ...30... ...30 de agosto... ...hay boxeo... ...por ahí chequen... ...lo que vamos a estar subiendo a la página... ...estén atentos... ...y pues bueno... ...eh... ...nos despedimos... ...eh... ...todos... ...damos las gracias a... ...a... ...a... ...emociones del jefe... ...por darnos la oportunidad de... ...de estar aquí... ...de transmitir en la arena Coliseo... ...nos vamos... ...nos vamos chaval... ...sí... ...este... ...fue un placer Samuel... ...este... ...esperamos... ...encontrarnos en otra transmisión... ...eh... ...ya veremos qué es lo que pasa... ...eh... ...pues... ...buenas noches... ...y buen fin de semana... ...así es... ...esto fue Vos Regional... ...nos vemos la próxima... ...salud...